¡Gol! Sí, prendió la moto, celebra así también la banca de la U, del goleador del campeonato. La U que quiere volver a ser... Pai Pai. Pasó Nore, está Saico, pasó Pai Pai. Está Saico, se durmió, chupe a la marca. Nore, con el cuerpo rebota y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Este universitario de deporte lo hizo abajo del arco Pai Pai. Pero toda la jugada desde que arrancó el partido. El remate final que no entra al arco. Y vamos a ver qué pasa en estos últimos segundos que le quedan con un remate. ¡Cuidado! ¡Gol! 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 De Palermo descuenta, Palermo 2 a 1. Nos meten partido porque nos queda mucho todavía. La mitad de esta segunda parte de tiempo efectivo en contra. El honor es que quiso hacer el 21, ¿no? Esta última parte. Tony Alvarado la aguanta arriba. El cabezazo, el pivoteo, rebote y hasta gol. ¡Gol! 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 Y aumenta la ventaja porque es el goleador del campeonato. La U que se cierra con este triunfo como líder también del torneo universitario. 3, Palermo 1. ¡Gol!